Bienvenidos, bienvenidas todas a la última sesión del coloquio Oaxaca virtual de este semestre. Y hoy nos va a hablar Sergio aquí de Oaxaca, Sergio Eugín Cardona, sobre el concepto de espacio en geometría y en física. Gracias, Sergio. Perfecto. Bueno, pues antes que nada agradecerle a Lara y a Raquel por la invitación a presentar la última sesión del coloquio. Pues en esta oportunidad, como en el título ya lo vieron, voy a hablar sobre el concepto de espacio en reparo, en geometría y en física. Y de hecho, quisiera decirle primero que decir geometría es quizás demasiado pretencioso. Voy a concentrarme principalmente en algunos aspectos de geometría diferencial. Voy a hablar mucho de la parte de geometría algebraica. Y tampoco voy a hablar de topología, por ejemplo, que es otra área en la cual el espacio también aparece. Entonces, digamos, vamos a concentrarme en esa parte. Y algo también que se debe decir es que, pues, indudablemente, al tratar con un concepto tan primitivo como el espacio, pues es difícil hablar todo sobre eso. Pueden realmente ser unas pinceladas sobre el concepto. Y uno inevitablemente termina dando una versión muy occidentalizada del concepto, porque pues así un poco nos criamos, ¿no? En la parte de Occidente nos mencionaron mucho a Grecia y un poco no conocemos la parte, digamos, o Medio Oriente o Oriente, China, por ejemplo. Entonces, digamos, esa parte también va a estar un poco relegada en esta charla y vamos a hacer un poco más una aproximación desde Occidente. Bien, entonces, digamos que... A ver que ya... Bueno. Entonces, voy a dividir la charla en dos partes. Una primera parte es el espacio con la antigüedad y desde la antigüedad hasta el inicio de la era moderna, pasando un poco por la Edad Media. Hubo unos desarrollos en la Edad Media, aunque muchas veces uno cree que no. Y después el Renacimiento y después el inicio de la era moderna. Y en la segunda parte le vamos a hablar del espacio en la actualidad, concentrándonos principalmente en el siglo XIX, donde este concepto tuvo grandes desarrollos, no solo a la par, en geometría y también en física, con el desarrollo de la teoría electromagnética. Y principios del siglo XX, y ahí vamos a parar, ¿cierto? Podría uno continuar inclusive con el desarrollo del espacio más allá, en finales del siglo XX, pero esto ya sería extender mucho la plática. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que uno puede decir de la noción de espacio es que es uno de los conceptos más primitivos, equiparable quizás al concepto de tiempo y de materia. Y estos conceptos resultan vinculados al origen mismo de la civilización, no solamente en la ciencia, sino también que son importantes en el arte y en la filosofía. Y hay desarrollos en Egipto, Babilonia, China, Grecia, sobre este concepto. Y como algunos de ustedes saben, en Grecia surge una disciplina de gran elegancia y precisión, basada en reflexiones y meditaciones sobre solamente el concepto de espacio. Esa disciplina es la geometría. Y la física, el origen de la física, está relacionado también a meditaciones correspondientes, pero no solamente del espacio, sino también del tiempo y de la materia. Y ahí, digamos, un poco atacado a estas ideas, está la idea de movimiento, ¿cierto? Una substancia o la materia se puede desplazar en el espacio a través del tiempo, ¿no? Un poco ya desde la física de Aristóteles. El movimiento cobra una gran importancia. Entonces, tenemos aquí unas primeras imágenes de dos grandes personajes de la historia. Por un lado está Aristóteles, conocido como el padre de la física. Y este busto en particular es una copia en mármol de un artista romano, de un original en bronce hecho por Lysipos. Lysipos, creo que era uno de los grandes escultores de Grecia. Habían tres, uno de ellos era Lysipos. Y por otro lado, pues, está una imagen representativa de cómo se piensa el autor, que es por ya lucir Euclides. Y una copia, digamos, de los elementos de Euclides, digamos, moderna, dadas las escalas de tiempo. Y de hecho, si uno aquí muy pequeñito, si uno le da un zoom, se da cuenta que aparece aquí London y aparece aquí una fecha que es algo 1650, algo por el estilo. Entonces, esa es una de las primeras, no es la primera edición en inglés de los elementos de Euclides, pero sí es una edición muy vieja. De hecho, creo que estuve consultando las primeras ediciones en inglés de los elementos de Euclides son de 1500 algo, ¿no? En el siglo anterior. Entonces, digamos, digo que moderna porque de hecho hay copias de los elementos de Euclides muy antiguas. Y de hecho, este fragmento en particular de los elementos de Euclides fue hallado en el siglo XIX por dos egiptólogos, Grenfell y Hunt, ingleses. Hunt en particular, no solamente era egiptólogo, sino que era papirólogo, era un experto en papiros y fue hallado en la región de Oxirrincus, al sur de Egipto, más o menos 160 kilómetros al sur del Cairo. Y por cierto, no fue hallado de manera aislada. Esto hizo parte de un compendio grande de papiros y hasta donde entiendo es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Entre ellos estaba esta copia y seguramente sabemos que es de los elementos de Euclides, pero hay algo de aquí que le dice a uno que tiene que ver con geometría, con dibujos, seguramente algo estaban haciendo con áreas o perímetros, pero lo sabemos que es de los elementos de Euclides, seguramente a Hunt, que era el experto en papiros y Grenfell, que eran los especialistas. Entonces, creo que la copia es de alrededor del siglo I después de Cristo. Bien, entonces digamos que esto es para darle ideas de las copias antiguas de los elementos de Euclides. Bien, algo importante de mencionar, digamos, otro modo sobre la geometría euclidiana es que el espacio es considerado como algo rígido y aparecen los conceptos de punto, de línea, existe también la noción de similitud para figuras geométricas, con congruencia, semejanza, aparecen las razones y surge también, es muy importante decirlo, la noción de demostración. y quisiera también anotar que no es que no existiese el movimiento en la geometría euclidiana, en efecto, se permitía el movimiento de las figuras para propósitos de comparación, de congruencia o semejanza, pero lo que quiero decir, digamos, en contraste con la física, era que el movimiento como tal no era un objeto de estudio, se permitía para efectos de comparación de figuras, pero no era un efecto de, no era un objeto de estudio el movimiento como si lo era en física. Bien, entonces, algo importante aquí es que el espacio se considera por un momento como algo rígido, no deformable. Bien, la importancia que los griegos le daban a la geometría queda de dicho de manifiesto en una frase célebre griego que escrita en el griego moderno sería algo así como esto y se pronuncia más o menos así en Medeis Ageometritos Eicito estoy más o menos confiado de que se pronuncia más o menos así por una anécdota que les quiero contar alguna vez cuando estaba haciendo el doctorado conocí a un estudiante de matemáticas de Grecia y entonces cuando me lo presentaron yo de impertinente lo primero que le dije fue eso, ¿no? Medeis Ageometritos Eicito y él de inmediato me comenzó a hablar en griego entonces yo quedé desenmascarado como un farsante de inmediato porque pues no le pude responder nada y ya pues platicamos y le dije es lo único que sé y me dijo eso se entendió más o menos entonces pensé que tenías algún conocimiento de griego le dije no, no, solamente sé esto y en esta frase traducida al español significa algo así como nadie no entrenado en geometría puede entrar y se cree y se cree que esa frase estaba inscrita encima de la puerta de la Academia de Platón y se cree se sabe eso porque fue contado después por un autor Johannes Setzer del Imperio Bizantino ya en el siglo XII que creo era uno de los grandes expertos en la Grecia Antigua según pude consultar muchas cosas que se saben de la Grecia Antigua han pasado por el filtro de Johannes Setzer que escribió unos tomos grandes en las chileades sobre sobre la Grecia y este este asunto es un personaje importante del Imperio Bizantino y de Constantinopla que va después a aparecer el Imperio Bizantino lo voy a mencionar más adelante en la charla entonces hay que tenerlo presente fue lo que quedó del Imperio Romano después de después de la caída del Imperio Romano es como el Imperio Romano Oriental bien con sede en Constantinopla perfecto entonces digamos esta es una anécdota curiosa como ustedes saben el Imperio Romano pues incorpora el conocimiento de Grecia pero dedica también atención a otras disciplinas ellos son romanos y los romanos son muy pragmáticos las leyes de eso nos queda el derecho romano son grandes constructores ingeniería acueductos coliseos un poco como que tienen el conocimiento de Grecia pero no no al mismo no siguen generando el conocimiento al mismo nivel que lo generaba Grecia aparentemente pero bueno aquí se lo digo con temor porque no soy no soy historiador obviamente y digamos que después cuando cae el Imperio Romano la Iglesia Católica en Occidente rescata por ser generosos digamos rescata el conocimiento de Roma y Grecia lo resguarda lo restringe y nada más algunas personas tienen un conocimiento de los antiguos de la antigua Grecia son unos monjes especiales tienen derecho a a consultar estos textos y hay un retrato de la época quizás los profesores que están aquí ya conocemos el libro y la película sobre se llama El nombre de la Rosa de Humberto Eco pero los estudiantes quizás que ya es otra generación quizás no lo han visto entonces se los recomiendo ahora en estas épocas pandémicas donde uno está está restringido a estar en casa mucho tiempo pues es una es un buen un buen un buen momento para leer el libro o incluso la película la película es muy buena y eso te da una idea muy clara de cómo era la esa restricción del acceso a la información por parte de la Iglesia Católica bien entonces digamos que en esa época no existen avances significativos en la noción del espacio es una época inmensa entre el siglo III y el siglo XV más o menos salvo por una teoría conocida como la teoría del ímpetus que desarrolló Filóponus en el siglo VI resulta que Filóponus que era también un pensador de la época del siglo VI era uno de los que se llamaban comentadores de Aristóteles es decir de las personas expertas en Aristóteles y que podían hablar de Aristóteles y de Antigua Grecia y aparentemente a él no le cuadraban todas las ideas de Aristóteles en particular la idea de inercia habían cosas que no le estaban no le resultaban naturales y fue el primero en proponer ideas nuevas y rechazar algunas de las ideas de la física aristotélica y esto tuvo eco de hecho se siguió desarrollando y después más adelante en Persia esto ya es Bagdad en el siglo XI otro que siguió desarrollando las ideas de la teoría del ímpetus fue Abu Alicina conocido más comúnmente como Avicena que es conocido también como el padre de la medicina moderna el padre de la medicina es Hipócrates pero el de la medicina moderna es este señor Avicena que es muy respetado en Oriente Medio y después Buridán también ya a final del siglo XIV continúa desarrollando también en parte la teoría del ímpetus en esa teoría ya aparecen aunque de forma muy primitiva el concepto de inercia como una manifestación de la materia una resistencia a un cambio de movimiento y también el concepto de momentum pero aparecen de manera muy difusa no se comprendían del todo bien pero sí sí entendían algo de que había una había una cantidad de movimiento que no solamente dependía de la velocidad sino como de la cantidad de sustancia que estaba desplazándose a esa velocidad y eso después fue la idea de momentum que el que desarrolla con precisión pues es Newton y algo muy importante de mencionar es que había un gran interés en esta teoría del ímpetus por muchos porque tenía una aplicación en balística querían entender bien cómo las balas salían de los cañones y poder derrotar al enemigo porque si algo ha sido constante en la historia de toda la humanidad son las guerras y entonces de hecho aquí tengo una pequeña imagen de un texto en alemán un autor alemán Riff es un texto de balística donde menciona por ejemplo aquí se ve claramente cómo sale la bala del cañón esta parte y aparentemente se va en línea recta hasta un punto B después hace una curva que parece una parece una circunferencia y después un fragmento de circunferencia y después otra vez cae en línea recta no destruye la casa es un ejemplo fallido entonces esto muestra que si si tenían tablas y tenían cosas de distancias y ángulos pero no comprendían bien cómo era la trayectoria en sí cierto este texto podría ya considerarse como el renacimiento aunque lo sería algo catalogado como pre-galileano tal vez en el sentido de que Galileo todavía no había escrito sus obras Galileo es el que descubre que lo que está aquí en la trayectoria es una parábola bien entonces esto vamos a mencionar que el asunto de las trayectorias de cañones que era importante en esa época bien entonces entre el siglo XV y XVI tiene lugar en Europa un fenómeno cultural gigantesco conocido como renacimiento como ustedes saben es un fenómeno no solamente en ciencia sino en arte y en cultura según entiendo la primera la primera alusión al término renacimiento viene de un italiano historiador y artista italiano del siglo XVI que lo llama rinascita que en italiano sería como un renacer y se refería a renacer de la cultura griega de los valores de la antigua Grecia pero el término digamos más comúnmente se suele asociar con dos artistas dos pensadores más adelante Michelet y Burghardt y es el término francés renaissance el pedido ya de la revolución bien digamos que entonces en el renacimiento y aquí dejamos un poco las pinceladas de la edad media en el renacimiento aquí hay un asunto interesante a nivel histórico y es que los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál es el inicio del renacimiento algunos mencionan que el inicio del renacimiento es con el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg en 1440 otros se inclinan más por la caída de Constantinopla y del imperio bizantino en 1453 y otros por el descubrimiento de América por Colón en 1492 cualquiera de los casos hay más o menos una diferencia de 50 años un error de 50 años en este inicio del renacimiento si se ponen de acuerdo en que el final es con Galileo Galilei entonces digamos que supongo yo que la asumen la muerte de Galileo Galilei como el final del renacimiento y por cierto les decía que lo de Constantinopla y el imperio bizantino lo iba a mencionar después es porque en efecto la caída de Constantinopla se logra después de un sitio grande es un sitio no recuerdo cuánto pero creo que fue más de un mes meses donde estuvo sitiada Constantinopla y habían intentado derribarla en varias ocasiones y tenía tres niveles de murallas que se conocían por ser indestructibles y entonces el imperio turco-optomano se consiguió un ingeniero que tenía unos cañones brutales gigantescos ya sabía fundir bien y esos cañones prometían derribar las barreras de Constantinopla y hasta donde tengo entendido sí logró derribar parte de las primeras defensas la primera y la segunda y creo que parte de la segunda de las murallas o sea que hicieron unos cañones monstruosos cosas que inclusive creo que estuvieron bombardeándola durante mucho tiempo y los cañones también se agrietaron porque eran unas balas gigantescas las que salían era una cosa sin precedentes para la época entonces de alguna manera el mismo conocimiento que habían guardado de teoría del ímpetus y que habían también tenido en Constantinopla pues se les escapó y fue a dar manos del imperio turco-optomano y ya lo usaban en su contra bien aquí tenemos entonces un retrato de Galileo ya en su edad avanzada con por hecho por un artista renacentista Flamengo Sustermans y una copia de los diálogos de Galileo su libro célebre le generó muchos problemas con la iglesia católica después esta copia también es una copia antigua que creo que está de hecho es una copia que se resguarda en un museo en Estados Unidos en en Texas creo yo bien digamos que de ahí Galileo que es uno de los personajes que empieza a estudiar del espacio ahorita les voy a mencionar un poquito más que hizo Galileo otro personaje gigantesco de la época pues es Descartes francés en su nombre latín sería Renatus Cartesius y ahí vienen las coordenadas cartesianas y quizás algunos de ustedes sepan que se escribe este libro famoso un libro más famoso en toda la historia de la humanidad el discurso del método y en el discurso del método él coloca tres apéndices y uno de los apéndices si ustedes ven aquí el tercero de los apéndices es la geometría y esta geometría no es nada más y nada menos que el inicio de la geometría analítica y creo yo inclusive se podría considerar también como el inicio de la geometría algebraica pero ya César me dirá si estoy exagerando o no pero por lo menos el inicio de la geometría es el inicio de la geometría analítica tratar de describir las figuras geométricas usando ecuaciones ¿no? basadas en estas coronadas cartesianas digamos un poco para sintetizar lo que estos dos personajes habían hecho digamos que colocándole un lenguaje moderno digamos que a grosso modo en matemáticas como los de Descartes uno podría decir que el espacio básicamente se puede pensar como Rn con n natural se puede considerar como abstracto en el sentido de que es n y pues en ese espacio los puntos están dados por n tupla de números que son sus coordenadas cartesianas y con eso uno puede hacer geometría ¿no? y digamos por otro lado los físicos en particular Galileo se quedaron con la noción de espacio como algo vamos a presentarlo en términos modernos como R3 y R ¿no? R3 estaba asociado al espacio y R asociado al tiempo y entonces en física era importante determinar por ejemplo quienes eran los buenos lugares para montar el laboratorio entonces eso dio lugar a la noción de observador inercial es decir no todos los lugares para montar un laboratorio eran buenos lugares entonces para colocarlo en términos muy coloquiales si uno está digamos en reposo ahí en el Zócalo en Oaxaca pues puede montar su laboratorio su reloj sus reglas sus cosas y hacer sus experimentos y si uno viene en el ADO por la parte de Puebla que está en línea recta pues también puede montar su laboratorio ahí sus relojes y hacer las cosas y hacer la misma física que hace el que está en el Zócalo de Oaxaca pero si ya vienes por la sierra ya no puedes hacer eso porque te está constantemente jaloneando el autobús por las curvas y frenando entonces esos esos no son buenos sistemas para hacer la física porque aparecen estas fuerzas ficticias que vienen simplemente del cambio de movimiento del autobús entonces Galileo va un poco meditando sobre este asunto y se da cuenta que hay observadores inerciales buenos que son los que están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme o unos que estén por ejemplo rotados o unos que estén trasladados esos son buenos observadores inerciales y en eso se puede hacer física entonces era digamos como se trataba de hacer observaciones había que pensar por ejemplo en un evento un evento era algo que ocurría en un lugar del espacio en un instante del tiempo por ejemplo esto si yo hago esto entonces yo tengo el marco aquí de referencia lo etiqueto con tres coordenadas espaciales X y Z aquí estoy denotando como X y digo que eso ocurrió en un tiempo determinado T y otro observador inercial ya sea que esté rotado trasladado o que se esté moviendo a una velocidad uniforme va a notar este mismo evento y va a etiquetarlo con unas coordenadas X' T' y entonces la pregunta es cuál es la relación de esas coordenadas entonces el mismo evento visto por dos sistemas coordenados distintos y entonces a lo que se llega es que la relación más general que puede existir entre estos entre estos marcos es de este tipo es una transformación afín donde T' X' está dado como T' S donde S es un parámetro real R es una matriz en el grupo ortogonal 3x3 y B y A son vectores en R3 entonces la idea a grosso modo es que por ejemplo este S este parámetro S nada más responde por una diferencia temporal si digamos el primer observador dice es que mi cero está en este instante en cambio tu cero está en otro instante del cronómetro entonces ese S responde por estas traslaciones espaciales el A responde por traslaciones perdón temporales el A responde por traslaciones espaciales si decirais que mi origen está aquí en la estación y el origen tuyo de las espacial está por allá en otro lado el VT responde por por esta diferencia de uno que se esté moviendo con velocidad constante y otro que esté en reposo y el R responde por que el otro tenga el marco rotado por ejemplo o que lo tenga invertido que tenga una una reflexión en el marco por ejemplo entonces la forma más general de una transformación entre marcos inerciales es esta entonces digamos los físicos ya desde que empezaron con Galileo les interesa ver esto de manera pasiva es decir es el mismo evento visto por dos observadores ciertamente uno puede ver en matemáticas esto de la otra manera activa es decir olvídate de todo este background físico y lo que tienes aquí es una transformación afín que a cada punto Tx le está asociando otro punto T'x' y también lo puedes ver de esa manera bien entonces bien este ciertamente en la época de Galileo todavía no existía la noción de grupo después se entendió la noción de grupo y esto termina siendo un grupo y de hecho aunque está definido de manera afín es un grupo interesante es un grupo de Lee de 10 dimensiones 10 dimensional bien digamos entonces que hay poco para hablar de Galileo y de Descartes y aquí aparece otro personaje principal que retoma las ideas de Galileo y también se sabe que Newton conocía los desarrollos de esta teoría del ímpetus y él es el que define propiamente ya la inercia el momentum la aceleración y define entonces lo que ahora conocemos como mecánica clásica la mecánica clásica es un refinamiento de la mecánica de Newton escrita después por matemáticos y físicos como Hamilton Lagrange Euler bien entonces escribe un libro famoso como los principios matemáticos de la filosofía natural en 1687 donde coloca toda la mecánica clásica y ahí el espacio y el tiempo los considera como algo absoluto es como si fuera una arena ya no me acuerdo quién hizo la analogía pero creo que no sé si fue Newton mismo es como si fuera una arena y en esa arena se desarrolla la física entonces el espacio y el tiempo son rígidos imperturbables y ahí uno puede observar fenómenos y hacer la física entonces Newton introduce también el concepto de campo gravitacional y como sabemos también el cálculo lo introducen de manera independiente Leibniz y Newton aquí tenemos un retrato de Newton por otro Sear si Newton era Sear y este es otro Sear que es Neller es un retrato de Newton en su todavía joven y una copia de los principios del libro de Newton y aquí hay algo interesante que también puedo comentar es que Newton cuando introduce la gravitación él sabe que dada estas condiciones de las masas existe esta fuerza y estas cosas y al parecer Newton también había pensado en el siguiente en el siguiente asunto solo que sabía que era mucho más complicado y no lo quiso discutir abiertamente ni preocuparse por él él decía bueno ya una vez que estén los planetas y se están orbitando pues entonces uno tiene la gravedad y que entonces la fuerza es inversamente proporcionar el cuadrado de la distancia proporcionar a las masas estas cosas la ley de la gravitación pero que pasa si la masa súbitamente se quiebra una de las masas se descompone o por alguna razón aparece o desaparece simplemente que se fragmente cómo sabe la otra masa que está sintiendo esa fuerza cómo sabe que la otra se desintegró y cómo viaja esa información parecer Newton ya era consciente de que esto era un problema mucho más difícil y no lo quiso y no lo quiso abordar porque sabía que podía ser muchísimo ya dando las condiciones digamos establecidas no pensar en ese tipo de rupturas entonces no es que Newton no hubiera pensado en eso sino que sabía que esto había que posponerlo por el momento porque eran problemas mucho más complicados y no estaba claro cómo viajaba la información esto va a ser más importante más adelante porque tiene que ver con la noción del espacio y particular con la teoría de Einstein bien entonces digamos que después aquí ya finalizamos un poco con el renacimiento y queda un poco la idea de que el espacio sigue siendo pues digamos en matemáticas un poco abstracto en física era como R3 y R o R4 pero con un tipo de transformaciones especiales y digamos que tenía esta idea de que el espacio era una arena rígida y el tiempo también después ya en el siglo XIX estamos en la era moderna pues aparece un personaje fundamental en geometría Friedrich Gauss príncipe de las matemáticas sus contribuciones en muchas áreas y en particular en geometría y Gauss se dedica a estudiar las superficies la geometría de superficies en R3 inversas en R3 y Gauss llega al concepto de curvatura después de meditar durante un tiempo sobre esto se da cuenta que este concepto es intrínseco que se puede definir internamente en la en la superficie y una manifestación de esa curvatura era por ejemplo que estos triángulos que se generaría con los equivalentes de las líneas rectas en esta superficie serían geodésicas los triángulos que uno forma ahí la suma de ángulos internos era distinta de dos ángulos rectos era una manifestación de la curvatura y entonces digamos aquí bueno aquí estoy resumiendo muchas cosas está el teorema Egregio hay mucha teoría detrás creo que Gauss publica esto si yo no estoy mal en 1827 es el que publica su trabajo fundamental sobre investigaciones geométricas de superficies curvadas lo que si se traduciría en español y bueno antes de seguir con esto hay una historia curiosa o sea Gauss Gauss aparentemente reconoce solo que no lo discute con nadie abiertamente que todas estas cosas que había hecho aquí daban lugar a geometrías neuclidianas y a donde pude consultar no lo discute con nadie no lo discute con nadie en parte porque había cosas que no se entendían bien en el momento el concepto de orientación era una de las cosas que no se entendía el concepto de variedad obviamente también había todavía faltaba tiempo para definirlo y lo que estuve consultando es que él hay una neta curiosa sobre esto porque él era muy amigo de un matemático conocido como Farcas Bolia y Farcas Bolia si mencionan que estaba estaba inclusive estudiando mucho el quinto postulado de Euclides tratando de deducirlo de los axiomas si entiendo bien esta sumatoria de ángulos distinta igual a pi es equivalente al quinto postulado de Euclides y el hijo de Farcas Bolia es el Bolia que conocemos es el que junto con Lobachevsky de manera independiente Lobachevsky y él en 1829 descubre las geometrías neuclidianas la anécdota es que cuando estos se publican esos resultados se publican en 1832 cuando se publican parece que Gauss no lo toma de la mejor manera y le escribe una carta a Bolia pero no al hijo que había hecho el descubrimiento sino al padre a ponerle la queja a decirle que esas cosas él ya las había descubierto hacía tiempos pero pues que no las había querido decir pero que su trabajo era prácticamente lo mismo que él había descubierto tiempo atrás es un poco la anécdota de él la moraleja del mundo moderno es que sean cosas pequeñas hay que publicarlas porque si no pues quedan aquí en estas cosas alentóticas que no es el caso esto es una cosa de un descubrimiento muy grande bien después de esto viene pues viene Riemann otro Friedrich pero en este caso es Riemann que generaliza las ideas de Gauss a dimensión arbitraria se encuentra que puede hacer una geometría en dimensiones no solamente en superficies en dimensión 2 sino en dimensión arbitraria y que las ideas que tenía Gauss de curvatura se pueden llevar allá algo interesante aquí de mencionar es que esto lo hace Riemann de una manera todavía muy heurística no precisa porque no se tenía la definición de variedad en ese momento no se tenía la definición que conocemos hoy de variedad y entonces aparece un poco la implícitamente la noción de variedad diferenciable como una forma abstracta de espacio digamos en parte de geometría digamos que aquí ya empieza a pensarse estas cosas que había descubierto Riemann como la noción de variedad y una anécdota también curiosa es que creo yo que el Gauss hizo parte del jurado de la habilitación de Riemann y entonces creo que Riemann se le había dado para ser profesor y Riemann se le había dado la encomienda se habían dado tres tópicos o él escogía tres tópicos que era la cosa y la banca escogía cuál tópico tenía que hablar y si recuerdo bien los temas que escogía escogió Riemann uno era la función Z de Riemann otro creo yo era sobre la superficie de Riemann como tía compleja y los otros eran y el otro punto era esta generalización de las ideas de Gauss y según leí por ahí en alguna ocasión Gauss se impuso mucho en la banca entre todos los jurados que había que él tenía que hablar era de esto esa generalización que había hecho de las ideas de Gauss entonces es como un dato anecdótico bien aquí tenemos entonces una un par de imágenes de Gauss en 1828 como aparece en las revistas Notas Astronómicas y de Riemann ya digamos en su edad madura Riemann muere muy joven 39 años 40 cumplidos quizás que fallece bien entonces digamos que esto por el lado de la de geometría hay más también también en el siglo XIX aparecen otros geómetras importantes como Christoffel que introduce la derivada covariante con una especie de derivación en estas en estos nuevos espacios introducidos por Riemann son los símbolos que conocemos ahora como los símbolos de Christoffel aparece también Rich Curbastro y su discípulo más importante que fue Tulio Levi Chivita ellos dos desarrollan una teoría conocida como cálculo diferencial absoluto que es más conocida por nosotros como el cálculo tensorial que puede verse como una como un refinamiento como una extensión del cálculo vectorial que uno usa también en cálculo en física y este y este cálculo diferencial absoluto o cálculo tensorial va a ser importante más adelante porque Einstein Einstein consulta este estudio un poco sobre esta teoría para poder desarrollar la teoría de la relatividad bien entonces digamos que poco a poco entre todos los desarrollos de matemáticos se va avanzando un poco en la noción de variedad diferenciable que todavía no se tenía la definición como algo que localmente se parecía o RN y que se podían medir cosas que había una métrica y que se podían derivar cosas que había una conexión o una derivada covariante y entonces digamos que un poco se tenía la idea de que se podía se podía ver esto como un espacio y la idea importante aquí es que ya se admite un poco una deformación ya no se ve el espacio como como algo rígido sino que puede ser algo deformado y la deformación de alguna manera estaba codificada en esta en esta métrica es decir la deformación en el fondo se presentaba por la curvatura pero la curvatura tenía que ver con derivadas de la métrica un poco codificaba la métrica ese tipo de deformación digamos pasamos de algo rígido a algo ya que se admite que tenga una especie de curva ¿no? que esté curvada y bueno les presento aquí tres fotos de estos personajes aquí está de izquierda a derecha este es Levi Chivita este es Christopher y este es Rich Cubastro y sobre Levi Chivita también más adelante lo voy a mencionar cuando menciona lo de Einstein digamos que es un poco unas pinceladas generales sobre el desarrollo en la parte de geometría de la noción de espacio y por otro lado viene una contraparte en física en el siglo XIX se desarrolla en esencia una teoría como es una teoría electromagnética y intervienen una serie de físicos importantes entre ellos hertz volta faraday amper y ahí vienen los amperios faradios voltios hertz de frecuencias que usamos y entre ellos aparece un físico escocés que es Maxwell también vivió poco tiempo del 31 al 79 muy realmente joven y Maxwell es capaz de decantar el electromagnetismo en una serie de ecuaciones diferenciales digamos escritas usando el cálculo vectorial se pueden escribir de esta manera de hecho en Maxwell en los artículos originales él las escribe de manera explícita usando todas las derivadas parciales y quedan un poco más largas pero en esencia si usamos el lenguaje que nos enseñaron de cálculo vectorial son este tipo de ecuaciones entonces esas ecuaciones están escritas para dos campos es decir las variables son dos campos vectoriales uno de ellos es el E que se llama campo eléctrico y el otro es el B que es el campo magnético entonces la idea aquí es que lo que está al lado izquierdo de la igualdad es una esencia de matemáticas aquí tenemos la divergencia del campo eléctrico la divergencia del campo magnético aquí tenemos un vínculo entre el rotacional del campo eléctrico y la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo y aquí es la la contraparte solo que aparece una cierta constante y del lado derecho se tienen en esencia condiciones físicas por este lado por ejemplo tenemos ρ que es ρ era la densidad de carga eléctrica es decir cuánta carga eléctrica estaba acumulada por unidad de volumen j es la densidad de corriente eléctrica es decir cuánta carga eléctrica pasa por una unidad de área y una unidad de tiempo y epsilon cero y mu cero eran cantidades que los físicos podían medir que se llamaban la permitividad eléctrica del vacío y mu cero era la permeabilidad magnética del vacío aquí coloque vacío entre comillas porque este es un tema también bastante espinoso en física y lo que podríamos pensar es que a lo que se refieren ahí con esto es ausencia de un medio conocido es decir el vacío lo podemos pensar de esa manera no estaban pensando en el electromagnetismo digamos dentro de una placa de metal cómo se comportaban los campos eléctricos y magnéticos dentro de una placa de metal o dentro de algún fluido que terminara siendo un buen conductor de la electricidad sino más bien que no se conocía en medio entonces puedes pensar como en el espacio o inclusive creo que el aire porque creo que el aire no ofrece gran resistencia entonces eso se refiere con el vacío esas constantes se podían medir los físicos eran muy ingeniosos para hacer esos experimentos y estas eran las ecuaciones eso se resumía el electromagnetismo y había una ecuación adicional que no hace parte de las ecuaciones de Maxwell pero que daba un poco la dinámica de cómo se movían las partículas que era la ley de la ley de la fuerza la ley de Lorentz que era una cómo se movía una partícula eléctrica ya en presencia de campos de campos eléctricos y magnéticos digamos esa no hace parte de la ecuación de Maxwell pero ayudaba digamos un poco a entender toda la dinámica que estaba aquí con el electromagnetismo bien y entonces aquí hubo un pasaje muy importante porque Maxwell digamos no puede ver aquí las ecuaciones digamos yo les podría vender la idea de que las ecuaciones son de esta manera el campo eléctrico y el campo magnético se generan por las fuentes es decir la existencia de densidad de carga y de movimiento de esas densidades de carga son lo que generan los campos eléctricos y magnéticos son las fuentes para los campos eléctricos y magnéticos entonces Maxwell meditando sobre estas ecuaciones se da cuenta que si coloca la densidad de carga igual a cero y la densidad de corriente igual a cero esto es un ejercicio que se puede hacer de hecho en cálculo vectorial uno fácilmente muestra que estas ecuaciones implican unas ecuaciones de onda entonces esas ecuaciones de onda admiten como solución no solamente el campo eléctrico y el campo magnético iguales a cero sino que también admiten unas soluciones como ondas y esas ondas se desplazan pues a una velocidad que simplemente la fórmula te dice que es uno sobre la raíz de esta constante y entonces cuando tienes esta y calculas esto de inmediato te da que eso es tres por diez a la ocho metros sobre segundo de hecho da un poco menos con una cifra dos punto nueve algo y resulta que eso es sospechosamente igual a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz se conocía muy bien de hecho se habían hecho mediciones desde la época de Galileo con un error grande pero se habían hecho mediciones desde la época de Galileo pero ya en el siglo diecinueve se tenían mediciones precisas de la velocidad de la luz y entonces en ese momento Maxwell meditando sobre por qué esas soluciones aparecían concluye que la luz era una manifestación del electromagnetismo es decir la luz era una onda electromagnética y esto es una cosa crucial en la historia de la física de hecho el mismo Einstein lo dice que entre todos sus colegas que tenía los contemporáneos ninguno fue capaz de asumir esto porque no era fácil no era fácil llegar a esa conclusión y precisamente les puedo mostrar el acertijo por qué no era fácil les acabo de decir que las fuentes de los campos eléctricos y magnéticos son la densidad de carga y la densidad de corriente y pues entonces si tú apagas la densidad de carga y la densidad de corriente y si no hay carga y no hay corriente pues qué campo eléctrico y magnético va a haber no va a haber nada entonces por qué Maxwell insistía en que esto sí representaba una solución física entonces bueno para no alargar mucho la charla ya no la menciono pero el punto es que esto es uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX y entonces aquí hay algo esencial porque descubre Maxwell que no solamente la materia se desplaza en el espacio sino que también se puede desplazar la luz el electromagnetismo las ondas electromagnéticas digamos que esto también puede ser importante porque Einstein después vuelve con la idea de campo gravitacional y cómo se desplaza el campo gravitacional en el espacio entonces un poco estas ideas fueron muy importantes después para lo que vendría en la relatividad general bien entonces al fin ya para finalizar ya no tengo mucho tiempo a principios del siglo XX pues aparecen dos personajes muy importantes Albert Einstein por un lado propone la relatividad especial en 1905 y propone la relatividad general en 1915 hace contribuciones también a la a la mecánica cuántica y en particular ya desde la relatividad especial propone una nueva concepción del espacio y el tiempo ya no separados como Newton los hacía sino que los propone como una sola estructura espacio-tiempo y digamos que en este caso ignorando todo lo que venía de la gravitación el espacio-tiempo se podía ver como esto era un par donde en esencia tienes R4 y tienes una cierta pseudométrica ETA donde ETA lo podías ver digamos como una matriz de esta manera o sea ya no estaba definida positiva y tienes aquí un menos uno como asociado a la parte temporal y unos unos asociados a la parte espacial esto es digamos que parte de matemáticas conocido como un espacio de Minkowski y aquí hay una anécdota curiosa que quiero hacer digamos cuando Einstein visita Italia en algún momento un periodista le pregunta qué era lo que más le gustaba de Italia entonces Einstein Sangrón dice que lo que más le gustaba de Italia era el espagueti y la vichivita y lo de la vichivita tiene una historia grande y es que había habido inclusive correspondencia entre ellos y Einstein tenía un gran respeto por Curbastro y le vichivita porque desarrollaron la matemática que en esencia le sirvió a él para desarrollar la relatividad especial y general entonces es un aprecio muy grande la frase citarlo ahí junto al espagueti entonces por otro lado digamos en la parte matemática aparece este personaje el principal Hermann Weill y es Hermann Weill es donde entiendo quien da la definición moderna de variedad diferenciable esa es la que introduce la definición en términos de cartas que es la definición que conocemos hoy en D.A. que uno estudia en los cursos de geometría diferencial digamos estos dos personajes aparecen un poco en esta historia sobre el espacio digamos que en la relatividad entonces como había una nueva concepción del espacio y del tiempo entonces había una nueva relación de coordenadas que ya no era la de Galileo y un ejemplo concreto de ese tipo de transformaciones era por ejemplo esta digamos si había un observador que estaba en reposo y otro observador que se movía con velocidad constante digamos en la dirección de X de este observador entonces la relación de coordenadas que existía entre ellos era esta era que el uno va a medir XT y el otro va a medir T'X' y digamos las coordenadas ortogonales a ese movimiento donde se daba el movimiento esas no interesaban otras coordenadas no interesaban no se deformaban no pasaba nada pero la coordenada en que estaba aquí la coordenada X donde se daba el movimiento y la coordenada temporal si tenían un cambio con respecto a Galileo y en efecto ese cambio ustedes lo pueden apreciar porque aparece este factor de gamma este gamma es una raíz cuadrada de uno menos B2 sobre C2 y también aparece este gamma aquí y aparece esta expresión aquí entonces aquí esas dos expresiones ingenuas casi les puede manipular un estudiante de secundaria uno puede jugar un poco con experimentos de un rayo de luz que va y regresa y no sé qué y uno puede mostrar aquí está encerrada la dilatación temporal y la contracción de las longitudes unas cosas que son no intuitivas en la relatividad de Einstein y están presentes en expresiones algebraicas tan sencillas como estas bien en particular si uno pensara por ejemplo en que el observador uno de los observadores y que se mueve se mueve a una velocidad muy baja o sea comparada con la velocidad de la luz entonces se dan cuenta en ese caso uno puede despreciar este cociente B2 sobre C2 y uno también puede despreciar este cociente que está aquí arriba entonces lo que tienes en esencia es que gamma va a ser 1 y T' va a ser igual a T que era una de las condiciones que aparecía digamos en las transformaciones de Galileo si uno asume que no hay que no hay una traslación temporal de los relojes si no hay desplazamiento temporal de la coordenada temporal de ambos observadores eso es lo que obtienes que T igual a T' y que el tiempo no se modifica entonces uno cae ahí digamos en una muy buena aproximación y aquí X' te cae algo así como X menos PT que es la el tipo de transformaciones que también aparecían en las transformaciones de Galileo entonces esto lo conocen los físicos como el límite no relativista pero si B ya empieza a ser comparable con C entonces aquí ya hay una tienen que empezar a tomar estos factores y hay un alejamiento de lo que iba a dar la mecánica de Newton a lo que va a dar la relatividad especial bien entonces esto es un caso concreto de las transformaciones pero las transformaciones de hecho si uno piensa ya como lo pensamos en el caso de Galileo de la forma más general la forma más general de las transformaciones es de este tipo es una transformación afín donde uno aquí define digamos a T lo cambiamos por X0 es C veces T entonces uno puede descomponer las transformaciones de esta manera X' va a ser una transformación afín de este tipo donde aquí estoy usando la convención de Einstein entonces los índices repetidos suman tiene suma sobre nu y la lambda tiene un vínculo la lambda debe ser tal que satisface esta ecuación algebrádica la cual también tiene vínculos con tiene sumatorias el índice rho suma porque está repetido y el índice sigma suma porque también está repetido entonces ciertamente esto se puede escribir de manera matricial lo voy a hacer en un segundo bueno aquí le acabamos el dato importante de mencionar es que estas transformaciones de Lorentz las primeras que les mostré estas el primero que las deduce no es Einstein el primero que las deduce es Lorentz pero por otra razón quería explicar un experimento importante de la época que después terminó siendo clara también para la relatividad especial ya no lo voy a mencionar ahorita por falta de tiempo pero Einstein después obviamente las redescubre y Einstein llega a esas transformaciones por una cosa que conocía como el principio de la relatividad era que Einstein después de meditar mucho sobre la mecánica clásica y sobre el electromagnetismo se da cuenta que no existen experimentos mecánicos o electromagnéticos que distinguen entre movimiento uniforme y reposo entonces ese un poco juega un papel importante para definir esa estructura de espacio-tiempo y las transformaciones de Lorentz aquí aparece un personaje también importante poco después y es Poincaré un físico matemático de la época con desarrollos importantes no solamente en física sino también en geometría diferencial y Poincaré entonces se da cuenta que esto se puede escribir de esta manera esto es un una transformación de este tipo donde aquí es de manera matricial y la lambda satisface esta condición y uno puede probar que esto forma un grupo aunque está definido con transformaciones afines de hecho ya usando todas las herramientas de grupos de Lee uno puede mostrar que esto es un grupo de Lee diez dimensional con propiedades interesantes hay una serie de subgrupos interesantes que están metidos en este grupo de Lee y este es el grupo de Poincaré entonces bien digamos que y aparece también más o menos al mismo tiempo Minkowski hecho Minkowski dato anecdótico era profesor de Einstein entonces eso de que Einstein no sabía geometría pues es una cosa que está muy revaluada claro que sí sabía sabía bastante y tuve a Minkowski como profesor y Minkowski también llega al grupo de Poincaré pero llega de otra manera es un dato interesante en la historia Minkowski llega al grupo de Poincaré no estudiando a Einstein sino viendo el electromagnetismo y resulta que ese electromagnetismo como Einstein mismo lo menciona después ya es una teoría relativista ya nace de manera relativista aunque se haya escrito en esas coordenadas que eran como coordenadas newtonianas ya nace como una teoría relativista entonces él también descubre y de hecho según entiendo yo el primero en descubrir el grupo de Poincaré no es Poincaré es Minkowski pero usando toda esta toda esta parte del electromagnetismo y la relación entre ellos dos no era buena de hecho siento yo si hace mucho tiempo hay un artículo sobre ellos creo que Minkowski toda su vida se negó a llamar el grupo de Poincaré el grupo de Poincaré porque lo pensaba más seguramente por algo que él había como lo había descubierto él y este grupo de Poincaré puede verse digamos si no ya se sale del panorama de la física lo quiere ver desde el punto de vista matemático como el grupo de isometrías de ese espacio-tiempo el espacio-tiempo de Minkowski y digamos ya para finalizar creo que no tengo mucho tiempo unos cuantos minutos digamos que hicimos un pequeño saltito a 1915 cuando Einstein propone la relatividad general entonces Einstein propone se da cuenta que el campo gravitacional que era un concepto físico extremadamente arraigado desde Newton pues ese campo gravitacional no existe es decir uno puede reemplazar ese campo gravitacional como una curvatura es decir el efecto de ese campo gravitacional es simplemente porque el espacio-tiempo está curvado curvado y viéndolo como una de como una de estas variedades de espacio-tiempo cuando en Vieta ya no era constante Vieta ya tenía sus componentes y esta digamos en la teoría de Einstein aparecen entonces las ecuaciones de Einstein como unas ecuaciones para la métrica si la variable aquí es la métrica entonces esto queda magistralmente descrito en estas ecuaciones donde el lado izquierdo lo que tenemos es por un lado para los que están familiarizados con geometría es algo que depende de la curvatura es el tensor de Ricci curvatura de Ricci esta es la curvatura escalar y esta es la métrica que en este caso será una eta por evaluar y esta r y esta r y esta r dependen de eta son cosas que se pueden expresar en términos de derivadas de la métrica lo que tienes al lado izquierdo en analogía con lo que vimos en la expresión de Maswell lo que tienes al lado izquierdo es matemáticas es geometría entonces tienes aquí una condición para esta eta monu son los componentes de esta métrica y lo que tienes al lado derecho son constantes físicas al lado está la constante de Cavendish que es una constante que se conocía ya desde tiempo atrás asociada a la gravitación la constante de la velocidad de la luz y un cierto objeto de Temunu que es el tensor de energía momentum que es como el análogo del electromagnetismo de las fuentes de la carga y la corriente aquí en este caso este tensor de energía momentum lo que te decía era cuánta masa o energía está presente y una vez tú no determines eso en teoría puedes resolver esta ecuación es una ecuación muy difícil de resolver en general pues una ecuación no lineal y pues en casos particulares se puede resolver y bueno sobre esto se ha hablado mucho y hay incluso una área en geometría dedicada a estudiar solamente soluciones de la ecuación de Einstein y creo que no les dije algo más esta lambda sub c esta lambda ya no es ninguna matriz esta lambda es una constante que se llama la constante cosmológica que de hecho ahí tiene una historia también tremenda porque inicialmente Einstein no la considera y después se pone un poco a pensar sobre sus ecuaciones y se dan cuenta que sus ecuaciones predicen el colapso del universo por gravitación entonces la coloca pero después de que la coloca poco después Hubble descubre que el universo se expande entonces ya no había necesidad de colocarla y Einstein inclusive menciona le menciona a su amigo Gamow que ese había sido el peor error que había hecho en su vida haber incluido esa constante cosmológica después de que no lo había hecho al inicio y como dato anecdótico les cuento que en 1988 al final de los 80's se descubre que el universo no solamente se expande sino que el universo se expande aceleradamente o los físicos llaman un periodo inflacionario y ese aceleramiento esa expansión acelerada del universo es compatible con un valor pequeño de la constante cosmológica entonces como dato curioso hasta su peor error terminó siendo un acierto solo que mucho tiempo después entonces bueno yo creo que ya con esto podemos dejar aquí y les agradezco por su atención muchas gracias Sergio que bonita plástica la verdad está muy interesante escuchar las historias atrás como los chismes que a veces entre tantas cosas que uno hace matemáticas se te olvidan todos estos pasajes históricos y a veces es bueno rescatarlo sí absolutamente bueno estamos aquí para preguntas ¿quieren preguntar algo? yo tengo una pregunta en primer lugar estuvo excelente la plática súper amena y bonita interesante la pregunta es si has pensado un poco en la digamos en el siglo XXI o al final del siglo XX en geometría no conmutativa si tienes una continuación de tu plática hasta incluir eso esa es una muy buena observación Alberto de hecho de geometría conmutativa no sé sé un poco los trabajos de Kohns y de hecho cuando estuve haciendo el doctorado en el ICTP varias veces fue Alan Kohns pero digamos a nivel del por eso lo mencionaba al principio que uno podía irse adelantando más a final del siglo XX y de hecho uno de esos puntos es geometría no conmutativa sin veras dudas pero yo había pensado inclusive en también hacer algo más solo que pensaría que esto más es un seminario más que un coloquio sobre la noción de superespacio de Salam de Abdul Salam porque en efecto es en efecto exacto porque cuando ya se llega a este punto donde uno empieza a ver que el grupo de Poincaré es el grupo que codifica digamos el grupo asociado al espacio-tiempo entonces cuando vienen todos estos físicos en los años 60 donde tratan de introducir de unificar los bosones y los termiones y sale Julius Vess con la idea de supersimetría Salam sale con la idea brillante de decir es que esto quizás está relacionado a una noción de superespacio y la noción de superespacio ya no solamente es una variedad semirrimaniana sino que es una variedad semirrimaniana a la cual se le puede atacar algo algebraico son cosas que inclusive puede que le interesen mucho a César porque es un objeto ya de carácter de la geometría algebraica se le adiciona una gavilla es un lenguaje moderno de la presentación del superespacio obviamente Salam no lo hizo de esta manera lo hizo de una manera más heurística pero Salam y Coleman y toda esta gente que estaba detrás se dan cuenta que si uno quiere extender el grupo de Poincaré una de las formas de hacerlo es introducir estas variables de Grassman que representarían variables de espacio tiempo porque de hecho cuando se hacen dos operaciones de estos nuevos generadores de supersimetría te da una traslación espacial entonces esto hace parte de una o sea esto es genuinamente un desarrollo posterior de la noción de espacio y del lado de geometría uno lo podría ver con la noción de supervariedad como que quizás tú también sepas bastante de esto esto se desarrolló de una manera muy tortuosa por muchos matemáticos de Witt o sea hay varias versiones de supermanifolds no todas apropiadas para lo que quieren hacer los físicos y una de ellas curiosamente pues digamos varias de estas versiones las condensa mi asesor doctoral en un grupo en un libro que es el de geometría de supermanifolds de Hugo Brutzo es un libro realmente de gran nivel donde se hace una descripción geométrica de las supervariedades una cosa que hizo Hugo con Hernández Rui Pérez o matemático español y que quizás los conociste en alguna parte sí conocí entre este tuve la oportunidad de conocer a mucha gente así sí pero sin lugar a dudas digamos tanto el supergenitorio no conmutativa como el superespacio de Salán es la continuación de Hugo Brutzo sí hay la otra parte que yo preguntaba que también está la de Alancón que sería otra cosa completamente diferente pero lo que tú mencionas está excelente es una continuación natural pero me gustó mucho tu plática es muy bonita gracias gracias bueno nada más les voy a contar una anécdota como soy el más viejo les voy a contar una anécdota de los años 60 me recordó cuando empezaste en el café de la facultad de ciencias estoy hablando de 1962 ninguno de ustedes había nacido y habíamos físicos y matemáticos y un físico pone la pregunta a ver fuerza igual a masa por la aceleración fuerza es la segunda derivada del movimiento entonces si fuerza es igual a cero la ecuación diferencial es x2 punto igual a cero y la ecuación de eso es una recta una partícula que se mueve en una recta velocidad uniforme entonces eso implica la primera ley de Newton si un punto pero Newton no eran tontos entonces la segunda ley implica la primera entonces ¿por qué puso la primera? y todos los que éramos matemáticos nos hacíamos chiquitos porque se notaba quién era físico quién era matemático y dije pues no sé entonces el físico ya respondía triunfalmente es que con eso Newton define el sistema inercial pero es la primera pregunta y la misma facultad o el mismo matemático el mismo físico pregunta imagínate que que Dios que ella decide ir contrayendo el mundo uniformemente o haciendo chiquito 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 por una motesia lo notamos o no lo notamos y todos los matemáticos pues no lo notamos todo se va a hacer volteado a mi alrededor todo se va achicando y hay otra vengase de los físicos porque si lo nota porque no todas las no todas las variables físicas caben de manera igual y eso lo resuelve Poincaré dice si eso ocurriera se rompen tus fémuris porque la masa no se contrae exacto pero bueno en fin era una anécdota para ustedes que están jóvenes cómo era cómo era el ambiente de la facultad de ciencia en 1962 que para ustedes debe ser algo así como que estuviera hablando de la época de Puaca de Gauss pero para mí no es tanto muchas gracias por tu plática estuvo excelente gracias a ustedes gracias Alberto por esta anécdota y gracias otra vez a Sergio por tu buena plática si y pueden seguir